Música Hemos reunido a profesionales, ex alumnos de la universidad, profesionales de la comunidad universitaria y también expertos externos que trabajan de manera filantrópica por el desarrollo y para dar soporte y orientación a startups que se encuentran en procesos de inicio, crecimiento y escalamiento. Actualmente contamos con una red de mentores de alrededor de 47 profesionales que trabajan dentro de la comunidad y hoy pudimos juntar a 40 personas para poder trabajar con el objetivo de generar un propósito para la red, una misión y una visión compartida de lo que significa el trabajo entre los profesionales. La actividad de que nos pudimos reunir con los mentores ha estado muy entretenida, muy lúdica, los mentores han participado bastante. Primero hicimos una pequeña ceremonia inicial con la participación del rector, con la participación de nuestro director de desarrollo e innovación y también dimos unos pequeños lineamientos de lo que significa el trabajo y los objetivos que tiene la red. Música Música